Si te gusta la aventura y los deportes extremos, tienes que conocer este lugar. ¿Cuánto hace que estás a un negocio? En este lugar hace 25 años. ¿25 años? Sí. La mayoría de las personas que vienen aquí a buscar algún producto, ¿qué tipo de deporte practican siempre? Normalmente son trekkers, gente que la mayoría son gente que le gusta la vida al aire libre y es algo que está en crecimiento desde hace años. También hay muchísima gente que se dedica a hacer rescate. Rescate urbano, desgraciadamente, es una actividad que se requiere en las grandes ciudades y hay cada vez más gente que entrena en rescate urbano y forma equipos de rescate urbano. Diseñamos elásticos justamente para actividades, así que puedes saltar, las que saltas de puente. También hacemos muchos arneses para gente que tiene requerimientos especiales. Y luego, en otro ámbito, también hay muchas cosas que ya las Fuerzas Armadas no utilizan y dan de bajas en remates y en licitaciones. Y todas esas cosas tienen un valor como antigüedad o como estética. Como que viene como decoración. Sí, se llaman rezagos militares, los surplus que existen en todo el mundo. Y tenemos una gran tradición de hacer un negocio muy, muy grande en surplus y vendemos muchos rezagos militares. ¿Y abajo del local qué tienen? ¿Otro local más? ¿Y algo? Sí, en realidad tenemos todo esto aquí abajo, se repite. Y es un gran taller donde fabricamos equipos para los militares y reparamos todo tipo de equipamientos y tenemos oficiales que se dedican a eso, que tienen mucha experiencia en eso. Y arriba seguramente el proyecto es poner un hostel para que la gente se pueda divertir y simplemente baja y dice, hola, necesito mi soga y de aquí se va con Cagua. La mayoría de la gente que llega al mostrador llega con un sueño en su cabeza. Se está imaginando igual que vos te imaginas tus vacaciones. O con un viaje estoneado. Exacto, tal cual. Algo bonito. ¿Dónde está uno si no está en su corazón y en su mente? Tú en este momento te pones a pensar en ese lugar maravilloso que te gusta y básicamente estás ahí porque tu cabeza está ahí. Sí, entonces la gente que llega acá viene con esas historias y con sus sueños, con lo cual siempre estamos todos de buen humor. De hecho, la frase final de cada venta en nuestro negocio suele ser nuestro servicio contigo empieza con la compra. Es un muy buen lugar para que la gente que esté buscando algo concreto, todo lo que tenga que ver con el deporte y deporte extremo sobre todo, viene acá, lo conoce a él, lo trata muy bien y se van contentos. Esta es una buena opción que es buena, bonita y barata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!